Está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, muy invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, muy invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi cabeza está en ti, eres mi salvación, mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, muy invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, muy invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y no hay nadie como tú.